Saludos, hoy en Yo Toco tenemos de nuevo a nuestro guitarrista invitado preferido Juan Ramón de los Balinales y hoy vamos a probar una guitarra clásica marca Maya Hijos, el modelo Lucía, una guitarra clásica que suena así ¿Qué te parece? Tiene cuerpo, no es nada incómodo de vocal Para las guitarras clásicas que normalmente son incómodas, esta es bastante cómoda Tiene estos detalles en crema que la hacen preciosa Modelo Lucía, fíjate detrás en el fondo, el detalle que bonito Esta guitarra está hecha con tapa de abeto, aros y fondo en caoba, clavijero dorado y las clavijas en perla blanca Una guitarra preciosa, con un sonido bastante potente A un precio, yo creo que inigualable con una guitarra de esta calidad y de este sonido 149 euros, gastos de envío como siempre en todas nuestras guitarras, gastos de envío incluidos Gracias por tu amor Un placer Como sabéis, siempre en vuestra tienda de guitarras y accesorios, yo toco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!